Vamos a darle continuidad, señoras y señores. Es una mujer que llega a formar parte de esta programación. Vive en Bahía Blanca, pero ella es de General Dorrego. Surera con toda su alma. Y la conocí, tuve el alto honor de conocerla y presentarla también en Gosquín. Con un espectáculo que reunió la voluntad y el talento de varias mujeres. Y ese espectáculo se llamó Sureras. Y esta noche, en la jornada de hoy, mejor dicho, ha sido un gran gusto para mí volverla a cruzar y tener la oportunidad aquí, nada más ni nada menos que en Dolores, de presentarla y de poder compartir con todos ustedes su arte. Siempre ha demostrado, a través de los años de su trayectoria, un empecinado deseo, digo yo, ferviente objetivo de defender la tradición a través de su canto y de su arte payadoril. Esta noche, ustedes van a tener la posibilidad de compartir todo ese talento puesto de manifiesto, porque además sé que ustedes la conocen. Esta Surera se llama Karen Arranz y llega con el aplauso de ustedes a este escenario. Bienvenida. ¡Venganse nomás! ¡Venganse nomás! ¡Venganse nomás! Hola, hola. Hola, hola. Muy buenas noches. Realmente un placer personal compartir este tributo, esta fiesta nacional de la guitarra, este homenaje al maestro Abel Fleury, honrada de estar en este pago patrio, el pago de Dolores, decidida y feliz de poder estar en la tierra de aquel hombre legendario guitarrista que marcó mi vida con su obra cuando tan solo tenía 7 años. Allí llegó Abel Fleury y quedó al resguardo y al refugio de mi guitarra criolla. Buenas noches a todos. En esta criolla milonga, de estirpe gaucha y surera, homenajear yo quisiera a un poeta de dolores, que con todos los honores recorrió distintos caminos, bautizado por el trino de su mística guitarra, poniendo trinos y alas a nuestro suelo argentino. Poniendo trinos y alas a nuestro suelo argentino. Abel Fleury, sos la gloria de las cuerdas argentinas, y hoy mi guitarra se inclina en honor a tu memoria, representaste la historia de un tiempo que ya se fue, y por tu forma de ser, de paisano y buen amigo. Nunca estás en el olvido con mi longueo del ayer. Nunca estás en el olvido con mi longueo del ayer. Ausencia estilo pampeano, alma en penépico blanco, pago largo, a flor de llanto, fortín, caquel y mudanzas, los versos de Claudio Paiva, el tango brindis de sangre, y aquel conjunto admirable, el escuadrón de guitarras, tan solo con recordarlas, surero se hace el paisaje. Tan solo con recordarlas, surero se hace el paisaje. Por qué te llevo en el alma, por qué en mi longa te canto, por qué aunque pasen los años, seguirás en mi guitarra, siendo el ángel de la guarda, de músicos y troberos, y de paisanos sureros, que defienden al país, recordando al gran Fleurí, el real de guitarreros, recordando al gran Fleurí, el real de guitarreros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias de corazón. Quiero pedir un fuerte aplauso de corazón, porque para mí es importantísimo, el sonido maravilloso que tenemos de Santa Fe, gracias chicos, de corazón. Es una guitarra criolla, sin enchufe, venimos a la reivindicación pura de la obra legendaria del maestro Abel Fleurí, que nació aquel 5 de abril de 1903, y que tuve la dicha, la felicidad, de hacerle un homenaje en Bahía Blanca, de perpetuar su nombre a lo largo de todo el mundo, a través de su hija, de María del Carmen Fleurí, que se acercó al Teatro Municipal de Bahía Blanca. Hay una obra instrumental hermosa, que con el silencio que me están haciendo, que realmente me emociona. Quiero traer en tributo al poeta de la guitarra. Por eso esa milonga que interpreté recién, se llama así, El Real de Guitarreros, que compuse hace un tiempo, y la llevé al disco, por supuesto, de mi autoría, en tributo a una de las grandes guitarras emblemáticas que ha dado el mundo. Recuerden ustedes que tienen el honor en este escenario que se llama Estilo Pampeano, y que tributa la obra de Abel Fleurí, de jerarquizarlo en todo el mundo. Uno va a Francia, conocen a Fleurí. Uno va a Portugal, conocen a Fleurí. A España, a Rusia. Cuando vino el concertista Arseño Popó, en el 48, y dijo, quiero llevarme las obras. Y se llevó esta que voy a interpretar ahora, que es una de las obras instrumentales más emblemáticas de Fleurí, que se llama Estilo Pampeano, para todos ustedes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 El famoso estilo pampeano con su cesta en re Qué placer enorme para mí este silencio Les agradezco en el alma a todos ustedes Que privilegien el silencio Que en este caso para mí es el mejor aplauso ¿Por qué? Porque insisto con lo mismo Vengo con una guitarra criollo, con un sonido natural Y vengo a hacer un tributo a este maestro legendario Llamado Abel Fleury Y que tengo tantas anécdotas importantes Para comentarles a todos ustedes En primera instancia que es un honor Es un honor que Fleury sea nuestro Que haya nacido en este pago de dolores En la provincia de Buenos Aires Y que el mundo lo recuerde Y reivindique el sitial que él defendió a lo largo de su vida De formación académica Fleury a través de sus obras de estilo pampeano Milongueo de la Yera, Ausencia, Fortín Caquel Tonada, Tebas Milonga Fueron grandes los concertistas mundiales Que tocaron su obra y que la perpetuaron en el mundo Quiero rendir tributo también a modo de justicia A un guitarrista excepcional argentino Que vive en Berizo, en la provincia de Buenos Aires En La Plata, que es Alberto Manarino Que fue uno de los grandes concertistas Que ha reivindicado la obra de Fleury Un aplauso para él Para Sergio Moldaschi Para Domingo Mercado Que han sido grandes luchadores Del sonido auténtico De la obra magistral de Abel Fleury Fleury también tuvo la posibilidad De tener su oportunidad maravillosa Junto a Fernando Ochoa Quien nos recuerda al querido Goyo Godoy Fernando Ochoa Con su programa mágico Ahí llegaban Yamandú Rodríguez Llegaban nombres como Claudio Martínez Paiva El propio Fleury Que se convirtió en guitarrista acompañante De Fernando Ochoa en sus giras Ahí nació esta dupla creativa extraordinaria De Abel Fleury y de Claudio Martínez Paiva Alma en Pena Un estilo para todos ustedes Puso el alma en la mirada Al darme la despedida Y así se quedó dormida Entre el hueco de la almohada Después la gente vecina Entró en el rancho a mandar Y yo me puse a llorar Junto al perro en la cocina Como noche sin estrellas Ahora entre la sombra giro Y pantequiera que miro Me miran los ojos de ella Si hago cama en el recado Su voz me habla de repente Y siento el sitio caliente De la que estuvo mi lado Ayer me miré al espejo Y al acercarme temblando Quedé parado y pensando De qué cosas se hace un viejo Si hasta los tordos pichones Que ella creó con tanto esmero Se posan en el alero En mudas tabilaciones Se acampiaron horas de olvido Salgo al campo Salgo al campo en cada yuyo Se enrieda un recuerdo suyo La oigo andar En cada ruido Y al regresar destrozado Con una sombra en la puerta Está esperando una muerta Al criollo más Digeración Puse un alma en la mirada Al darme la despedida Y así se quedó dormida Entre el hueco Del almohadre Surera con ese corazón En celeste y blanco Que ha venido esta noche A formar parte de esta programación De la fiesta nacional de la guitarra Para ella también Más allá del aplauso de ustedes Está este certificado Que acredita su presencia Esta noche aquí En este jueves especial Noche de Payadores En Dolores Juan Pablo Rocha Director de Juventud Se la ha encargado De poner en manos De Karen Arranz Este recuerdo Para que se lleve Y gracias también Por este homenaje A Abel Fleury Fuerte presencia De la mujer Y de la juventud Esta noche de Payadores Muchas gracias Gracias de corazón Gracias Karen Treigésima fiesta nacional De la guitarra Gracias chicos Muy amables Gracias 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 Voy a interpretar este vals, lo voy a dedicar especialmente a una personita que lucha mucho por el arte payadoril, el arte más antiguo que tenemos y para mí es una felicidad inmensa poder estar esta noche con tantos y tantos payadores, tantos talentos juntos. Estoy hablando de Manuel Gavoto, que nos ha dado una posibilidad a los guitarristas de estar en esta fiesta. Gracias, Emanuel, donde te encuentres, por acordarte del sonido de la guitarra y por hacer tanto por los payadores y por supuesto las autoridades que confiaron en Emanuel en esta noche, de payadores, en esta noche de silencio, de por supuesto reflexión en cada una de las letras. Bellísima la reina, las princesas hermosas esta noche, las felicito también que esté la juventud aquí en esta fiesta representándonos y por estos 20 años del encuentro de payadores en esta fiesta, que sean muchos, muchos tiempos más y muchos años más por este encuentro emblemático de payadores. Decir que estoy honrada de compartir momentos con Osvaldo Lagos, maestro de la guitarra, con el maestro Julio Cobelli, que ha venido a jerarquizar el sonido de su guitarra con una trayectoria de más de 50 años a lo largo de los escenarios de toda Argentina, de todo Uruguay y por supuesto de todo el mundo. Grandes talentos en esta noche de poesía, de décimas y de obras de flautero. Grandes talentos en esta noche de la guitarra, de décima y por supuesto de todo el mundo. Sofreno el caballo frente al rancho en ruinas, miro los despojos del techo de paja y sembrando el alma con la vista baja se apean los escombros cubiertos de espinas torrando hacia el suelo sus nardos dorados una flor del aire prendida al horcón caía recuerdos de tiempos pasados de cosas que fueron en otra ocasión y los ojos del gaucho se apiaron hasta ella su mirada turbia hacia el eco del mundo y sobre el pañuelo temblando una huella corrió silencioso su llanto profundo después lentamente se acercó al alero faltó las paredes con manos vaquialas y gimiendo un hombre se sacó el sombrero ante el hueco oscuro que fue una ventana cariño matreo, luz de refusilo, pelié pa' salvarte, sufrí pa' perderte mellé entre las rejas de hierro mi fijo, hierro de inquerencias, rastrujos de muerte compañera gaucha mi dulce amargura que en mano cristiana te cerró los ojos mi cruz habrá en ello pa' tu sepultura por dormir debajo de un campo de abrojos desde un árbol seco triste y agorera cubiertan sus pardos rebosos de brujas pájaros sombríos guardean de tapera su extraño silbido lanzó la coruja y al galope corto visión de visiones se perdió en la sombra y al galope corto visión de visiones se perdió en la sombra un gaucho vencido un gaucho vencido muchísimas gracias a todos Ahí estaba de Claudio Martínez Paiva, de Abel Fleury, este precioso vals dedicado para ustedes por este silencio hermoso que me están haciendo. Gracias Dolores, gracias de corazón. De regreso de Claudio Martínez Paiva, la música del maestro Abel Fleury. Muchas gracias Karen. Este aplauso respetuoso y cariñoso es para que lo guardes en el corazón. Esta noche aquí, en Dolores, en la fiesta nacional de la guitarra. Gracias Karen, ha sido un gusto volver a escucharte. Bueno, señoras y señores, mucha programación todavía tenemos por delante para compartir con todos ustedes. Y si están escuchando bien, si están viendo bien, están en las pantallas y todo, les pido este aplauso para todo el personal de técnica de sonido, iluminación, pantallas, camarógrafos que están trabajando allí para hacer posible la transmisión.